Hola, hola, con ustedes Manuela y están viendo un video resumen en el que le contamos todo lo que sucedió interesante e importante en la historia y desarrollo del transporte de hilos y en la vida de la compañía Sky Road Community durante las últimas semanas. En esta nueva edición hablaremos sobre la empresa estadounidense Quadratix se convirtió el socio del proyecto en Arabia Saudita. El nuevo modelo del transporte de hilos U-Lite se encuentra en la etapa final de prueba. Un artículo sobre la tecnología ha sido publicado en la mecánica popular y ahora hablamos de estos eventos con más detalle. Empecemos por la principal noticia de la última semana. Quadratix ha anunciado en su sitio web que ha firmado un acuerdo de distribución con condiciones exclusivas con la empresa que desarrolla el transporte de hilos en Oriente Cercano. Se desconocen los detalles del acuerdo, sin embargo el sitio web de Quadratix dice que la empresa ahora tiene derecho a distribuir el transporte de hilos en Arabia Saudita. La cooperación con Quadratix puede ampliar las oportunidades del proyecto para la implementación comercial exitosa de la tecnología y aumentar la cantidad de proyectos específicos en el futuro. Recuerde que Quadratix Development es una corporación estadounidense que brinda servicios en el campo de la construcción y transporte utilizando hormigón y acero ligero. Hoy en día la mayoría de los proyectos de Quadratix están ubicados ciudadanos. Puede leer las noticias sobre este evento en nuestro sitio web o en el enlace en la descripción debajo de este video. La empresa que está desarrollando el proyecto en los Emiratos Árabes Unidos ha presentado el modelo de transporte de hilos U-Light. El nuevo desarrollo lo ayudará a moverse cómodamente sin dañar la naturaleza por zonas turísticas hasta llegar a lugares de recreación activa. Por ejemplo, U-Light es adecuado para los amantes del kayak, el golf, el senderismo, la pesca o el esquí. El modelo cuenta con un lugar separado para guardar el equipo. U-Light es muy fácil de usar y fabricar. Este modelo le permite organizar el transporte de pasajeros a un costo mínimo, inclusive en las condiciones más extremas. U-Light se encuentra actualmente en las etapas finales de prueba. La vía para este modelo se está construyendo en el centro de pruebas en Tielo, Rusia, el cual pasará por encima del bosque y el embalse. El sitio web de la revista La Mecánica Popular ha publicado un artículo sobre siete tecnologías de las películas de ciencia ficción que hoy se han hecho realidad. Esta lista incluye el transporte de hilos. El material rodante sobre rieles suspendidos se puede ver en la película La Isla del año 2005. Como señalan los autores, la tecnología de la pantalla de cine es muy similar al transporte de hilos de la vida real. La diferencia es que en el transporte de hilos ya dejó de ser una fantasía y se está implementando en la práctica en Bielorrusia y en los Emiratos Árabes Unidos. Surge la siguiente pregunta. ¿Los desarrolladores del transporte de hilos se inspiraron en la película? Probablemente no. Quizás incluso lo contrario. El transporte de hilos ha sido desarrollado durante más de 40 años por el ingeniero Anatoly Yunitsky y el grupo de empresas fundado por él. Hoy todo el mundo puede implementar esta tecnología en su ciudad. Puede leer el artículo completo siguiendo el enlace en la descripción debajo de este video. Y con esto terminamos nuestro video resumen de Sky World Community. Estas han sido todas las noticias de las últimas semanas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, pon me gusta y activa las notificaciones para no perderte los próximos episodios del video resumen de Sky World Community. ¡Nos vemos! Muy buenas tardes socios y bienvenidos a esta capacitación, a este entrenamiento en temas de duplicación que tenemos cada ocho días, todos los miércoles a la una de la tarde hora Colombia. Pues bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestra presentación de la tarde de hoy y quiero confirmar por ahí con las personas que se encuentran en sala que me confirmen, puede desear con un 1 ahí en la, en el chat para saber que me están escuchando bien, para saber que estamos bien, que estamos ahí conectados y saber que la, que estamos ahí atentos. Por favor me confirman, acá a ver, necesito que alguien ahí con esto estamos chequeando, listo, por ahí ya me respondieron, muchísimas gracias, listo. Perfecto, vamos a dar inicio entonces acá a la presentación, vamos a ver todo lo que tiene que ver con tecnologías Skyway, vamos a ver todo lo que estamos hablando más bien en temas de duplicación, en todo lo que estamos haciendo para que ustedes puedan duplicar, entregar toda la información que permanente nosotros les estamos compartiendo acá en nuestra, en nuestras capacitaciones de cada ocho días los miércoles. Bueno, sin más preámbulos, vámonos acá a la parte de la presentación y permítanme un segundo, yo les comparto pantalla para que estemos acá en conexión. Permítanme un segundito, ya se los voy a compartir acá. Perfecto, listo, vamos a dar entonces inicio. Vamos a hablar de pasos sencillos que conducen al éxito, específicamente vamos a hablar de los temas de duplicación. Para las personas que de pronto no me conocen, mi nombre es Elmer Herrera, soy administrador financiero y de sistemas, especialista en gerencia de proyectos, desarrollador de negocios, inversionista de tecnologías de cuerdas de hilos desde el año 2016, hoy por hoy tengo el rango experto en Skyboard Community, coordinador de Skyboard Community para Colombia y primer coordinador para Latinoamérica. ¿Qué significa eso? Sencillamente que hay una oportunidad tremenda para que todos los que conectemos con esta visión, pues lo podamos hacer y podamos seguir ayudando y creciendo todo lo que tiene que ver con nuestra compañía en toda la comunidad hispana. Así que bienvenidos nuevamente. Entremos en materia. Cuando nosotros empezamos a hablar de temas de duplicación, arrancamos por esta diapositiva donde nosotros estamos hablando de temas de profundidad versus ancho. ¿O por qué normalmente la gente falla a la hora de empezar a desarrollar sistemas de red? Pues precisamente al construir una estructura en el marketing en red es importante entender primero que todo el objetivo. ¿Por qué nosotros estamos acá? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cuál es la visión? ¿Lo que quiero lograr? Si quiero conseguir un negocio estable a largo plazo, debo concentrarme y encontrar personas, miembros para nuestro equipo en el cual podemos empezar a desarrollarnos. Que estén comprometidas, pero que estén comprometidas ojalá muchísimo más de lo que nosotros mismos estamos comprometidos. Que sean leales y que sean dispuestos a tener éxito. Que el primer paso que nosotros vamos a desarrollar para lograr estos objetivos es atraer, como lo estamos viendo ahí en esa diapositiva, invitar a personas en nuestra primera línea. Vamos a empezar a tener personas en nuestra primera línea. ¿Cuánto? La idea es que máximo tengamos a cinco personas en nuestra primera línea, así como se los voy mostrando acá. ¿Por qué solo cinco? Porque esa es la idea, para que podamos tener un control, para que podamos tener un seguimiento, para que podamos tener mucha más facilidad de darles un acompañamiento a estas personas en el crecimiento dentro del sistema. ¿Qué vamos a empezar a hacer con estas personas? Capacitarlas, entrenarlas, educarlas, darles toda la información que nosotros tenemos para que ellos a su vez empiecen de la misma manera a duplicar. Pero normalmente tengan algo muy en cuenta, registrar a una persona no duplica automáticamente los esfuerzos. Necesitamos hacer un trabajo y un acompañamiento con cada uno de ellos para que precisamente empecemos a hacer esa duplicación. ¿Qué sucede cuando el patrocinador normalmente se va? Si el patrocinador se va, pues normalmente las personas o el equipo que lo estaba siguiendo, pues normalmente se termina yendo también. Porque ellos tienen en la mente que si su patrocinador se fue, es porque sencillamente no vio un buen negocio, una buena oportunidad y no le llamó la atención. Entonces, ¿por qué ellos se van a quedar? Pilas con eso, porque no siempre pasa este tipo de situaciones. Hay veces que hay gente que sencillamente en el camino se desconecta del proyecto, pero el proyecto en sí sigue siendo demasiado bueno. Ejemplo, lo que me pasó a mí. Yo conocí tecnologías Skype en el año 2016 y solo me lo presentaron como una oportunidad de hacer una inversión y tenerlo a manera de ahorro. Yo durante mis dos primeros años, 2016-2017, solo lo vi como un tema de ir ahorrando. Cada vez que podía, adquiría participaciones y ahí iba engrosando mi número de participaciones dentro del proyecto. De vez en cuando le sacaba tiempo, lo leía, entendía un poco más, pero ya dos años después vi también que mi patrocinador no estaba muy conectado con el tema. A él le gustaba mucho el proyecto, pero no lo promovía de una forma permanente ni nada de eso. Entonces, no entendía por qué. Sencillamente después entendí que es una persona que está en varias actividades y pues no le dedicaba el tiempo suficiente para poderlo promover. Pero yo conecté directamente con toda la información y empecé a investigar, a revisar, analizar toda la información que estaba dentro de la misma oficina virtual y incluso a buscar información fuera de la misma página. ¿Qué empecé a ver? Todas las bondades, todos los avances, todo lo que estaba pasando con la compañía. Comencé a mirar el plan de marketing que tenía la compañía y empecé a desarrollarlo. Y ahí comencé a crecer mi equipo. ¿Qué sucede? Debemos, por lo menos, cuando empezamos a armar esos equipos, ir a acompañarlos y dar una profundidad de por lo menos tres niveles, como se los estoy mostrando ahí en la imagen. ¿Por qué? Porque esa es la manera de empezar a dominar las habilidades de duplicación y construir al menos esos tres niveles de profundidad en la estructura. Entonces, después de eso, podemos dejar que esas personas trabajen por su cuenta para que hagan lo que nosotros les estamos enseñando a hacer, que empiecen a construir sus propias estructuras, ya que son estas personas, pues, han tenido ya el acompañamiento, el direccionamiento y todo el apoyo de parte de nosotros como patrocinadores. A continuación, nosotros podemos ir registrando a nuevas personas en nuestra primera línea y duplicar las mismas acciones de manera permanente o de manera constante. Eso es como nosotros vamos a lograr empezar a generar realmente una buena duplicación. Miremos ahora acá. Cuando nosotros estamos haciendo estas duplicaciones, muchas veces nos quedamos esperando a que simplemente, pues, lo hagamos de manera presencial. ¿Qué hemos aprendido y qué hemos logrado como respuesta a todo lo que vivimos durante la época de la pandemia? Pues que nosotros tenemos oportunidad de hacerlo aprovechando las redes sociales. Cuando nosotros empezamos a apalancarnos en estos sistemas, vemos que realmente podemos crecer de manera exponencial. Que nosotros podemos ir haciendo precisamente estas presentaciones, no solo de manera presencial, sino de manera virtual y podemos tal vez hasta tener mayor capacidad de convocatoria. ¿Por qué? Cuando lo hacemos en un salón, un auditorio, muchas personas todavía están reacias a estarse metiendo a lugares cerrados. Y podemos tener unos grupos pequeños. Miren, en las salas virtuales podemos tener grupos de 28, de 55, de 30 personas o de más, dependiendo del poder de convocatoria que empecemos a tener. Pero vamos a tener un mayor alcance si lo vamos desarrollando de esta manera y comprometiendo a las personas para que estén acompañándonos dentro de estos procesos. ¿Cómo construir e implementar el sistema? Esta es la segunda partecita que les quiero comentar. Al principio es importante crear un sistema de comunicación, un sistema de trabajo para nuestra red, para que las nuevas personas puedan participar en las capacitaciones, en los seminarios, en las presentaciones públicas, en seminario web, en reuniones, en conferencias, en todo esto que nosotros estamos haciendo para empezar a duplicar. Es difícil duplicar el estilo de trabajo de cualquiera de nosotros. Lo importante es duplicar en sí el sistema. ¿Por qué? Porque puede que yo lo presente de una manera y a mucha gente no le llame la atención, no le guste. Habrá otras personas que lo presentan y les gustará más la manera de presentar de ellos. Lo realmente importante es que la gente entienda y conecte con la visión y los objetivos del proyecto. La manera como yo lo presento, lo presente en otras personas, en últimas, es una información que estamos adquiriendo a través de otra persona o un tercero, pero lo más importante es que logremos entender cómo funciona el negocio como tal. Y de esa manera, pues ya nosotros podemos seleccionar o comenzamos a hacer nuestras propias presentaciones bajo nuestro estilo y habrá gente también que conecte de manera directa con la forma como lo hagamos. A los clientes normalmente o a los nuevos socios debemos enseñarlos también a comportarse, qué acciones seguir, ser claros en la información y no empezar a dejar dudas en el aire porque muchas veces se presta para malos entendidos. Y sobre todo, y lo más importante, que entregar la información oficial de la compañía, no ponernos a inventar, no ponernos a decir cosas que normalmente la empresa no lo dice o que de manera oficial en ninguna parte está. Nosotros tenemos que hacer eso de una manera responsable y juiciosos en el sentido de ir a, de no ir a cometer errores a la hora de compartir la información. ¿Por qué? Se presentó y por hoy casos como llega alguna persona a una reunión y dicen, pero ¿cómo así? Ese proyecto todavía yo pensé que había desaparecido, que eso ya no funcionaba. Yo me, yo adquirí participaciones hace dos años y nunca más supe de la compañía porque mi patrocinador nunca me volvió a decir, ni siquiera tengo contacto con él y me había dicho que eso en un año ya estábamos recibiendo dinero simplemente como, como los que colocamos los aportes para adquirir participaciones. Ese tipo de información daña la imagen de la compañía. En ningún lado han dicho la fecha exacta de cuando estaremos en un mercado público. Lo que sí nos han dicho es que este es un proceso que se demora 15 etapas, pero que esas 15 etapas no le pueden colocar una fecha específica de cierre, puesto que dependemos de factores externos también. Y han habido cosas que nos han retrasado, como fue el tema del COVID, que para todos lo tuvimos que padecer, que todos tuvimos que pasar por esa etapa, pero que afortunadamente y con la solidez que tiene nuestra compañía, pues seguimos firmes y seguimos adelante con todo este proceso. Así que tengan eso muy en cuenta. Que empecemos a generar los espacios suficientes para que la gente se pueda conectar. Invitémonos a webinarios, a charlas virtuales, a envíos por Zoom, por Facebook Live, por Instagram, por cualquiera de esos medios. Aprovechémoslos, utilicémoslos y empecémoslos a desarrollar. Esa es humana manera práctica de nosotros poder empezar a compartir la información con más personas y seguirnos duplicando y seguir creciendo. Así que aprovechen, aprovechen esos espacios y sean claros con la información más que nada. Y cuando hagan esas presentaciones, procuren invitar a sus equipos, a sus grupos de trabajo, por lo menos unos 10, 15 minutos antes para que la gente pueda estar conectada y pueda seguir atento a toda la información que permanentemente les estamos dando. Ejemplo, nosotros estamos haciendo presentaciones a diario acá desde Colombia a las 7 de la noche Colombia para compartir la información de la tecnología. Asimismo, recuerden que en la sección de noticias de la compañía hay un espacio donde se llama webinar y ahí nos comparten el calendario de las presentaciones que se hacen todos los días de diferentes temas, el de duplicación y los temas de presentación del proyecto como tal. Lo hacen en diferentes idiomas, en inglés, en español, en Lituania, no sé si se dice así. Lo están dando también en ruso, lo están dando como en tres o cuatro idiomas más. Entonces ahí tenemos la posibilidad no solo de crecer nosotros como comunidad hispana, sino también si tenemos familiares, amigos, conocidos, que hablen alguno de estos otros idiomas en los cuales nosotros tenemos esas presentaciones. Pues sencillo, los invitamos y que ellos puedan estar al tanto de la información. ¿Para qué sirve también eso? Normalmente hay muchas veces que las personas conectaron con el proyecto, pero nos dicen, no, yo no soy capaz de presentar todavía. ¿Dónde me puedo conectar? ¿Dónde puedo ver una presentación para invitar a otras personas a que conozcan del proyecto y asimismo ellos puedan ingresar dentro de todo el proceso? Perfecto. Eso es lo que tenemos que estarles compartiendo para que ellos puedan también estar conectados con toda la información. Sigamos adelante entonces acá con la presentación. Ahora bien, vamos a ver acá las tareas que tenemos nosotros como patrocinadores. ¿Cuáles son las tareas que nosotros debemos tener como patrocinadores para la hora de empezar a compartir con nuestros equipos de trabajo? Debemos de tener esto muy claro para que podamos tener muy buenos resultados. ¿A qué me refiero? Cada patrocinador debe entender siete cosas importantes que conducen al éxito y estas siete cosas, una vez las haya entendido usted como patrocinador, pues obviamente se las empieza a duplicar a su equipo de trabajo. La primera de todas es tener, establecer metas, perdón, establecer metas. La segunda, crear una lista de contactos. La tercera, hacer una planificación de su tiempo. La cuarta, hacer invitaciones a reuniones. La quinta, hacer presentaciones. La sexta, hacer seguimiento. Y la séptima, hacer una tramitación de objeciones. Pues perfecto. Echemos un vistazo más de cerca a las tareas individuales de cada uno de nosotros como patrocinadores. En la primera, vamos a hablar de establecimiento de objetivos. Esto es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Cada objetivo construido con un nuevo socio debe ser inteligente, como nos lo dicen acá en estas abreviaturas. Pero cuando hablamos de ser inteligente, debemos tener claro cada una de estas letricas. Cuando hablamos de la S, estamos hablando de ser específicos. Cuando estábamos colocando acá, deben ser mesurables, alcanzables, reales y deben de tener un tiempo. Un tiempo para poderlo desarrollar. Y si no, simplemente se nos va a quedar en el limbo y nunca vamos a cumplirlo. Comencemos entonces por esta. Cuando vamos haciendo, cuando nosotros vamos estableciendo esos objetivos, debemos empezar a hacer ajustes de objetivos más pequeños. Normalmente, en nuestras vidas, necesitamos saber lo que queremos lograr. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estamos? Y hacia dónde queremos ir. Mirar la vida en una retrospectiva en los últimos 10 años, cómo me encontraba hace 5 años, cómo estoy actualmente y empezar a proyectarme para mi futuro. ¿Dónde quiero estar en los próximos meses, en los próximos 6 meses, en los próximos 5 años? Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a plasmar nuestros objetivos y empezar a organizarlos. ¿Cómo funciona? Sencillamente, hágase una autoavaluación y empiece a analizar realmente lo que usted quiere para su vida. Ejemplo, yo hace 5 años atrás, en el mes de marzo, cumplí precisamente 5 años de haberme retirado de sistemas tradicionales de trabajo. Eso, hoy en día, le doy gracias al universo. ¿Por qué? Porque tomé una decisión que no fue fácil en su momento y que le da a uno realmente grandes temores cambiar, salir de una zona de confort. Porque afortunadamente, pues yo estaba en un muy buen empleo, en una muy buena empresa, con unos muy buenos compañeros, con unos muy buenos jefes en su momento. Pero todo eso empezó como a cansarme porque yo decía, bueno, yo quiero tener como tranquilidad de tiempo, como que quiero hacer las cosas de la manera que yo quiera, el ritmo que yo quiera. Entonces, eso me empezó como a cambiar la perspectiva. ¿Qué sucedió? Lógico, al comienzo todos me decían cómo se le ocurre, si tiene buen trabajo, buenos ingresos, buen equipo, bueno de todo. ¿Por qué se pone a irse a arriesgar por algo que no sabe qué va a suceder? Pero le doy gracias al universo que tomé esa decisión. No fue fácil. Los primeros dos años fue un tema bastante complicado, mientras o no aprende, mientras o no le dedica. Pero muchas veces empezamos algo que ahorita más adelante les voy a compartir y era que me autosoboteaba a la hora de organizar mi tiempo. Y por eso no lograba tener los resultados que normalmente esperaba. Cuando empecé a organizarme así, empecé a medir también mis metas. Yo decía, bueno, ya me retiré de la empresa donde estaba bien, pero definitivamente yo quería cambiar mi estilo de vida. ¿Qué debo hacer para realmente en los próximos años tener esos resultados que quiero? Pues empezar a organizarme, plasmar esos objetivos y empezar a proyectarlos. ¿Qué decía yo? Venga, es que yo quiero definitivamente vivir en un lugar tranquilo, en un lugar, en una finca donde yo pueda estar en una muy buena zona verde. Y gracias a Dios, miren a mi respaldo. Hoy les estoy compartiendo desde acá. Llevo viviendo en este lugar desde la pandemia y esto lo puedo desarrollar gracias al trabajo que hago de manera virtual, en donde yo comparto con todas las personas desde cualquier lugar del planeta. Sencillamente puedo sentarme a hacer una transmisión como la que estoy haciendo en este momento para ustedes. Eso es empezar a tener una visión y tener calidad de vida. Calidad de vida en muchos sentidos, porque no simplemente es a la hora de esperar resultados económicos, sino calidad de vida es tener la tranquilidad, poderte levantar en el momento que quieras y organizar tu tiempo a la medida que tú quieras. Poder tener los beneficios que tú quieras tener sin tener que estar dependiendo de unas órdenes o unas indicaciones que alguien más te pueda estar dando. Sencillamente tú eres una persona consciente de qué quieres, cómo lo quieres lograr y tú puedes empezar a organizar al ritmo y a la manera que quieres. Verás si lo haces rápido, si lo haces lento o al ritmo que tú quieras, pero lo importante es que te disfrutes el proceso. Esa es como la experiencia que yo les puedo dar desde mi punto de vista o las cosas que he vivido hasta el día de hoy. Así mismo, vamos a empezar a colocar nuestros objetivos en un corto plazo. Si yo estoy acompañando equipos, si yo estoy acompañando personas a que logren tener también sus resultados, pues vamos a proyectarnos a un mes, a tres meses, a un año. Cuando lo estamos haciendo acá dentro de nuestro sistema de referidos a través de Skyward Community, pues nosotros empecemos a acompañarlos en ese primer y segundo mes para que ellos puedan alcanzar los objetivos que se requieren. Vamos a organizarles, vamos a empezar a tener un plan de 10 ventas directas para alcanzar el estatus de líder dentro de las dos primeras semanas, de acuerdo con el plan de marketing que tenemos dentro de nuestra compañía. Planifiquemos el ascenso a un nivel de máster, seleccione los tres mejores compañeros y con ellos empecemos a estructurar y a crecer nuestro equipo para que ellos también puedan ir creciendo y podamos nosotros llegar a los rangos más arriba. ¿Por qué? Porque es que esto no es un trabajo que se hace solo. Esto es un trabajo que se tiene que hacer en equipo. Si a mi equipo le está yendo bien, a mí me está yendo bien. Si mi equipo no está teniendo resultados, pues obviamente yo no voy a tener resultados. Esa es la maravilla de estos negocios, que si usted va a andar solito y no va a tener acompañamiento de nadie, pues el proceso va a ser muy lento. Porque lógico, usted puede tener resultados, va a empezar a tener ingresos, va a generar ventas directas, pero si empieza a organizar unos equipos en los cuales ellos lo están acompañando en la visión, en la misión del proyecto y ellos a su vez van desarrollando, como le decía en la primera diapositiva, mejor, igual o mejor de lo que nosotros lo podamos estar haciendo. Pues imagínense en qué empiezan a suceder, que yo, esas cinco personas que tengo en mi primer nivel, los tengo capacitados, entrenados y me apoyan en el desarrollo y yo los voy apoyando también en ese desarrollo, pues ellos van a empezar a crecer y por ende yo también voy a empezar a crecer en esos rangos, en esos niveles y vamos a tener todavía mejores beneficios. Así que empecemos a acompañarlos para que puedan tener sus estatus, su crecimiento y así mismo puedan generarse mejores ingresos dentro del plan de referidos de de nuestra comunidad de Skyward Community. Sigamos acá. Cuando nosotros estamos creciendo, precisamente estamos ampliando nuestra red y la construcción de una estructura de red es la base de los ingresos adicionales constantes en un futuro cercano. Para aquellos que crean negocios en el marketing en red, para que su red se desarrolle con éxito, debe agregar nuevas peras, entrenarlas para conocer el sistema de duplicación, para que puedan hacer exactamente lo mismo que nosotros estamos haciendo y de este modo asegurarse de que la estructura crece en profundidad y en anchura. Así como se los estoy mostrando sencillamente en este momento ahí en la pantalla. Si yo voy llevando todo esto que les estoy compartiendo, todo esto que les estoy diciendo, pues obviamente voy a empezar a crecer mucho más fácil. Voy a empezar a crecer de una manera más rápida. Si yo ya no tengo solo personas en mi primer nivel, sino que tengo un segundo, un tercero, un cuarto nivel y ellos están trabajando, pues yo también voy a tener unos beneficios por los ingresos que ellos vayan desarrollando o vayan haciendo. Voy a tener un porcentaje más pequeño. Sí, pero si usted entiende cómo es el poder de esta duplicación, no es lo mismo tener a cinco personas en su línea directa que tener a 125, a 300, a 500 personas por allá en su cuarto o quinto nivel, de donde todas va a estar generando un porcentaje menor, pero como es en volumen, pues el resultado va a ser mucho más grande. Así que tengan eso muy en cuenta a la hora de empezar a duplicar y que cuando ya tengan entrenado a su pequeño grupo de cinco, pues ya listo, suéltelos. Que empiecen a ellos mismos a desarrollar su negocio y ahora vamos a buscar unas nuevas personas para armar otro equipo. Así vamos a tener varios frentes de trabajo y vamos a tener varias opciones para podernos seguir moviendo y seguir haciendo desarrollo. En el caso mío, arranqué, claro, con pequeños acá, de los más cercanos, de los que uno conocía acá en Colombia, pero cuando me expandí a través de redes, pues ya tengo socios en diferentes lugares como son Perú, Chile, Ecuador, Estados Unidos. Permítanme un segundito. Ustedes que sí, me iba secando la garganta. Bueno, les decía, socios que empiezan a tener uno en diferentes lugares. Tengo socios en este momento, en Australia, tengo socios en España, tengo socios en Latinoamérica, en Centroamérica, en Estados Unidos. Y con ellos, poco a poco, pues vamos creciendo. A su vez, pues van duplicando y haciendo sus pequeños grupos y va creciendo sus grupos y vamos creando una comunidad. Una comunidad donde nos vamos viendo beneficiados todos y vamos creciendo todos a la parte. Porque si nosotros empezamos a crecer, si la comunidad empieza a crecer, pues obviamente vamos a llegar más rápido a la culminación de las 15 etapas. Que eso en las 15 etapas enseña o va a salir al mercado público y de los beneficios que empieza a tener la compañía, pues nos empieza a compartir beneficios a todos nosotros que somos ya socios de la empresa. Esto es lo que se denomina un círculo virtuoso, donde todos aportamos, todos generamos, todos ganamos y se va a volver en ese ciclo virtuoso. Así que mírenlo, analícenlo y empiecenlo a explicar de esa manera también a todos sus equipos para que podamos seguir creciendo de manera exponencial. Ahora, vamos a la segunda indicación de nosotros como patrocinadores. Debemos tener claro que nosotros debemos tener una lista de contactos. La lista de contactos es el activo más valioso que tenemos, pero muchos de nosotros que trabajamos en estos sistemas de neuromarketing, pues subestimamos ese fenómeno. Los contactos no solo deben permanecer en el teléfono, sino que tenemos que tenerlos, ojalá pues en una libreta, en una agenda donde podamos irles haciendo seguimiento. Para los que nos gusta hacerlo de esa manera como un poco tradicional, nos puede servir mucho. Habrán otros que ya utilizan su tableta digital en donde van teniendo pues un seguimiento más práctico, más certero, donde le van a poder dar alarmas de cuándo se van a presentar, de cuándo tienen alguna reunión. Eso les puede funcionar muchísimo más a la gente. Eso sí, cuando empiece a organizar estas listas de contactos, tenga en cuenta de no ir a cometer este error. Que usted empiece a seleccionar o a predecir lo que pueda suceder con esas personas a las cuales se está invitando. ¿A qué hago referencia a eso? Muchos de nosotros cometemos errores y cuando estamos analizando el negocio, decimos, no invito a tal persona porque yo sé que de pronto no tiene dinero, entonces no va a invertir y de esa persona pues no me va a generar comisiones. O no voy a invitar a esa persona porque yo sé que vive tan ocupado en otras cosas que no creo que le interese. O no voy a invitar a tal persona porque no, no, eso es un comandante tío en otro negocio que él ni presta atención. No sabemos lo que vaya realmente con las personas a las cuales invitemos. Sencillamente hagámoslo, hagámosle esa invitación por el simple hecho de compartirles esta oportunidad, por el simple hecho de mostrarles que nosotros acá nos estamos pensando simplemente en dinero, sino en darle una oportunidad de colocar ese granito de arena para hacer que el mundo sea mejor, para que las cosas cambien, para que podamos ayudar a preservar nuestro planeta. Recuerden que es que nosotros estamos promoviendo un sistema de transporte que es amigable con el medio ambiente. Entonces, cuando nosotros compartimos esa visión, muchas personas conectan, no por lo que nosotros estábamos esperando, sino tal vez por el concepto de todo lo que está pasando con esta empresa. Ejemplo, en algún momento le presenté este proyecto a alguien y cuando se quedó pensando ya era una persona mayor de edad, una persona que ya tiene asuntos. Y pues cuando él miró este proyecto, lo primero que me dijo fue, ¿sabe qué? Definitivamente tengo que hacer algo para poderle preservar y para tener las cosas para mis nietos. Es lo que más quiero en este momento en la vida y sé que no los voy a poder acompañar durante tantos años. ¿Qué quiero dejarles a ellos? Pues un legado. Y qué mejor que dejarles un legado a través de unas partes en las cuales ellos van a ser partícipes de un desarrollo empresarial de las magnitudes de lo que ustedes me enseñan. Y adicional a eso, que cuando puedan disfrutar de ello, pues que lo puedan disfrutar porque están ayudando a proteger el ambiente, porque están ayudando a proteger el planeta. Entonces de acá a mañana yo quiero que ellos me recuerden por haberles dado una muy buena oportunidad y unas muy buenas herramientas para que tengan un mejor futuro. De esa manera con esta persona que la verdad en ningún momento creí que de pronto fuera a ser un inversionista dentro de la empresa. Y es una persona que adicional a comprar sus participaciones pensando en el futuro de sus hijos y de sus nietos, pues empezó a moverlo porque me dijo lo mismo. Venga, yo conozco a varios amigos que ellos en este momento no están pensando en tener ya cosas para ellos. O sea, nosotros ya no estamos pensando en tener cosas para nosotros. Si sale, si que esto nos empieza a dar más dinero, gracias a Dios, estamos viviendo tranquilos, tenemos nuestra jubilación, tenemos nuestros ingresos. Entonces nosotros no estamos pensando en este momento en dinero. Pero qué bueno poderles asegurar un mejor futuro a mis hijos y a mis nietos, me comentaba esta persona. Y le empezó a compartir la visión a otros amigos más o menos contemporáneos y la mayoría conectó con él. ¿Por qué? Porque estaban pensando no en ellos, sino pensando en sus hijos y en nietos. Y en el futuro que les depararía para hacer la oportunidad con esta compañía. Miren ahí. Y era como yo les decía, de una persona tal vez no creía que fuera a tener ese resultado. Por otra parte, en algún momento he tenido pues socios también o no he tenido, los tengo, socios que han conectado con la visión de decirme, Elmer, la verdad yo no tengo un peso en este momento para invertir, pero me gustó tanto este proyecto y usted me está diciendo que yo por compartirlo me puedo generar ingresos, pues cuente conmigo, yo quiero hacerlo. Y son de las personas que en este momento arrancaron comprando un paquetico, comprando o adquiriendo más bien unas participaciones de 50 dólares, o sea, 800 participaciones. Y en este momento ya tienen un portafolio de alrededor de 200, 300 mil participaciones porque poco a poco lo han ido haciendo. Y adicional a eso, me han dado muchas veces las gracias en las cuales me dicen, Elmer, con esta oportunidad de negocio he podido generarme ingresos superiores a lo que yo me puedo estar ganando en un mes de trabajo, en el trabajo tradicional. No puedo renunciar a mi trabajo tradicional porque algunos me dicen, estoy ya poco tiempo de encanarme la jubilación. Hay otros que me dicen, no, 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 yo necesito de todas maneras tenerme fuente de ingresos como segura a través de mi empleo, pero con esto me estoy generando unos extras que hay meses que son superiores a mis ingresos laborales. Y a muchos les digo, les digo, ¿y por qué no aprovechan a hacerlo de manera disciplinada y constante y dedican el tiempo para ustedes y a este negocio? Y hay algunos que todavía siguen teniendo temor. Es claro, es entendible, cada uno tiene su proceso, pero yo soy de las personas que simplemente les muestro unas oportunidades, pero cada quien tiene su momento para vivir. No forcemos las cosas, simplemente cada quien tiene su momento para vivir. Pero esos son ejemplos de los que les puedo comentar que en algún momento yo cometí el error de pensar por las personas y no simplemente comentarles la oportunidad para que ellos tomen su propia decisión. Ya, y de muchos de los que yo creía que me iban a dar un sí inmediato y de empezar a trabajar, son con los que menos conté y al día de hoy, pues no cuento con algunas de esas personas porque no han conectado con este proyecto. Sin embargo, hay muchos que después de varios tiempos de haberse los contado, pues vuelven y me llaman y me dicen, elmer, venga, cuénteme, yo veo que usted publica un poco de información. ¿Cómo así que en estos días publicaron que el Hyperloop ya no va y que hay un reportaje donde hablan que precisamente tiene mayor viabilidad y que definitivamente la tecnología de Skyway es el mejor futuro que se tiene? Cosas como esas. Cuando las publico, la gente va y mira, yo les comparto la información oficial para que no se vean que es algo que yo me estoy inventando, que lo estoy sacando de la nada. No, simplemente se los muestro y la gente empieza a conectar con la visión y muchos dicen, venga, que yo sí, definitivamente quiero aprovechar. Desafortunadamente, como se demoraron tanto en pensarlo y en tomar una decisión, pues están recibiendo muchas menos participaciones de las que pudieron haber recibidas un tiempo atrás. Así que tengan en cuenta la hora de mirar a quién le presentan el negocio. No decida por ellos. Cuénteles y cada uno que vaya tomando su propia decisión. ¿Qué nos recomiendan también acá dentro de todo esto? Que nosotros debemos tener también nuestro material de apoyo, nuestro material de trabajo. Hoy, pues me quise hacer acá en un lugar diferente. Entonces, como ven, no están viendo de fondo mi backing normalmente, donde tengo mi logo, los dibujos o las imágenes de los diferentes vagones que tenemos. Entonces, hoy lo quise hacer desde un lugar diferente, pero normalmente yo cuento con mi material impreso. Tengo gorras, pulseras, material de trabajo como los backing, cosas de esas en las cuales yo también he ido invirtiendo a medida que va pasando el tiempo y con las bonificaciones que voy recibiendo por el mismo trabajo. Entonces, compré mi video in, tengo un buen computador precisamente por todo eso. Entonces, son cosas en las que yo voy invirtiendo de los mismos beneficios que voy teniendo dentro de la compañía y esas son mis herramientas de trabajo. Descarguen, descarguen simplemente o soliciten a soporte. Pueden ustedes pedirles el manual de imagen de la compañía para que no vayan a cometer errores y empiecen a imprimir logos que van a quedar torcidos, que quedaron con el color que no es. No, simplemente protejamos la imagen de la compañía. Ellos les van a mandar el manual de uso de todas las imágenes de nuestra empresa y ustedes pueden aplicarlas en diferentes cosas, así como lo están viendo ahí en pantalla. Que venga, que quiero mandarme a imprimir unas bolsas como para que la gente las tenga y le genere recordación. Perfecto. Hay otros que me dicen, venga, yo quiero mandar a hacer unos pad mouse para que la gente lo tenga siempre a la vista de lo que estamos creando con esta tecnología. Perfecto. Pero tenga en cuenta los lineamientos de imagen de la empresa para no cometer errores o posibles sanciones por estar haciendo mal uso de la imagen de la empresa. Así que tenganlo en cuenta. Ahora bien, nosotros podemos empezar a hacer dos listas, dos listas de trabajo. Esas dos listas, ¿cómo se van a dividir? La primera la vamos a dividir en los que son netamente ahorradores y en la otra los que son desarrolladores de negocio. ¿Cómo funciona ese tema? Cuando yo estoy hablando de la parte izquierda, ahorradores son muchas de las personas que nos dicen, venga, él merezca definitivamente. Yo quiero ir comprando, pero a mí eso de que estarle contando a la gente no me gusta. A mí no me gusta estarle compartiendo. Yo hago mi inversión por mí y ya no me interesa nada más. Ah, bueno, listo, no hay ningún problema. Entonces usted, para mí, en el caso mío, pues lo voy colocando en la lista de ahorradores y ya que no están interesados en desarrollar negocios, sino ir adquiriendo sus participaciones y listo. Está bien. Pero hay otra lista que son nuestros socios, que son los desarrolladores de negocio con los que estamos trabajando de manera más frecuente. Bueno, con ustedes que acá, precisamente estas ventajas de estar acá en el campo, pues tenemos nuestras mascotas, entonces se nos alborotan por raticos. Pero bueno, eso son cosas que podemos disfrutar también acá en el campo. Pues bueno, les estaba diciendo en la otra pantalla, en la otra página donde podemos empezar a tener lo de nuestros socios o desarrolladores de negocio. En esa lista, pues es donde vamos a tener nuestros contactos con los cuales estamos haciendo ese equipo de duplicación, donde nosotros podemos empezar a crecer, donde con ellos vamos a acompañarnos, donde hacemos reuniones, porque no un desayuno de trabajo, porque no un almuerzo de trabajo, que podamos compartir ideas. ¿Por qué? Porque es que uno como patrocinador no se las sabe todas y habrá personas que tienen de pronto hasta más experiencia que nosotros mismos y puede traerla para podernos guiar y aplicarla dentro de nuestro desarrollo en todo lo que estamos haciendo en la empresa. Así que presten atención y no se empiecen a considerar unos jefes, sean líderes, que eso es una diferencia abismal cuando lo empezamos a entender. Ser un jefe es estar dando órdenes y creyendo que la gente son subordinados de nosotros. Cuando nosotros en este negocio entendemos que nosotros hemos sido llamados a ser líderes, los líderes lo que hacemos es escuchar, aprender y motivar a la gente a que pueda seguir creciendo y hacer las cosas de una mejor manera todavía de las que están haciendo y por qué no, mejor que hasta nosotros mismos. Y poco a poco nosotros vamos aprendiendo también de ellos. Así que tengan eso muy presente porque esto, esto es un trabajo en el cual nosotros podemos disfrutar en todo el proceso y ayudar a que la gente también lo disfrute en cada momento para que todos podamos crecer de manera exponencial. Que nosotros tenemos uno de los vehículos más importantes en ese desarrollo y en ese crecimiento y literalmente tenemos los vehículos porque estamos hablando de tecnologías, tecnología de hilos, tecnología de segundo nivel, de transporte elevado. Entonces miren todo lo que nosotros estamos haciendo cuando conectamos en esa visión con otras personas, pues podemos empezar a crecer mucho mejor. Tercera herramienta, empiece a tener su agenda o el manejo de su tiempo. Les comentaba que cuando estaba haciendo un análisis de cuando trabajaba en una empresa, pues yo vivía muy bueno, estaba muy bien, pero yo tenía que estar cumpliendo un horario y normalmente ella también había hecho como un calendario en donde yo decía, bueno, tengo que entrar a tal hora, espero estar saliendo a tal hora. Es lo primero que uno colocaba pues como en esa agenda. Tenía uno como unos espacios de descanso que es algo que nosotros tenemos muy mal metido en la cabeza desde la metodología como funciona el trabajo normalmente en nuestros países latinoamericanos o de habla hispana. ¿Por qué? Cuando tuve la oportunidad de compartir con personas de otros países, ejemplo, allá teníamos unas alianzas con unas organizaciones internacionales, entonces en algún momento compartí con gente que venía de Suiza, con gente que venía de Alemania, con gente que venía de otros lugares. Y ellos decían, yo no entiendo cómo ustedes los latinos pueden durar pegados a un equipo todo el día. Eso no está bien y eso no funciona a nosotros. ¿Cómo trabajamos nosotros normalmente? Nosotros entramos a trabajar seis de la mañana y seguimos de largo y trabajamos por lo menos hasta la una, una de la tarde, dos de la tarde. Es que tenemos que tener espacio para nosotros, para nuestro deporte, para nuestras familias, para hacer las cosas al arreglo que nosotros queramos y dedicarle trabajo a nuestra compañía. Claro, pero es que la compañía no debe ser el todo para nosotros y desafortunadamente nosotros en nuestros países, pues, ¿dónde es el, dónde pasamos el mayor tiempo? En las empresas, metidos en las empresas ocho, diez, doce horas diarias, normalmente de lunes a viernes y hay algunas que está de lunes a sábado, que por allá si acaso los domingos se están descansando. Ellos decían, ¿cómo no, no, cómo son ustedes realmente? Esto no es un tema que genere productividad. ¿Por qué? Porque ustedes los, ellos hacían un análisis porque estuvieron en la empresa y nos decía, ¿cómo es que ustedes están llegando? Que supuestamente su horario empieza a las siete y media de la mañana, pero llegan a las siete y media de la mañana y llegan que a tomarse en un café, que a hacer no sé qué, que a compartir, que a hablar algo con sus compañeros. Que por allá a las diez de la mañana, que les dio hambre, que se están tomando algo, que no sé qué, y entonces se levantan, se distraen, vuelven y se conectan media hora después, trabajaron otro ratico, van a almorzar y se meten unos almuerzos que ustedes acá en Antioquia, que es su bandeja paisa, en donde quedan totalmente sin alientos, porque una cosa de esas tan gigante, por comérselo uno entre semanas y llegar a la oficina, lo que le genera unos sueños. Entonces, en la tarde la productividad no crea que sea la mejor. Y esperar y mirar en la hora del reloj, a ver a qué hora se llegan a las cinco o las seis de la tarde de culminación de su horario laboral para poderse ir a descansar. Y cuando llegan a sus casas, normalmente llegan agotados mentalmente y no comparten como deberían compartir con sus familias. Y los días que tienen una cita médica, los días que quieren hacer alguna cosa, pues no lo tienen. O que quieren hacer deporte, se tienen que ir en las, se tienen que ir por las, las noches a hacer el deporte, muy chévere, les anima, les sube la energía, súper buena. Pero salen de hacer deporte y ya qué tiempo les quedó para su familia. No, nada. Irse a la casa, descansar y ya. Entonces, no entiendo cómo ustedes pueden trabajar de esa manera, me lo decía un suizo. Nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros vamos y nos sentamos a trabajar, pero trabajamos cuatro, cinco, seis horas diarias, pero nos dedicamos desde el momento que nos sentamos, es a producir, a analizar y a estar conectados en lo que estamos haciendo. Seguimos de largo. Y cuando nos levantamos, el trabajo se quedó totalmente en la oficina. A ustedes los veo que son de los que se llevan trabajo para la casa, ¿qué por qué no alcanzaron? Eso fue un análisis que nos hicieron. Yo nos decía, sí, tiene toda la razón. Y muchos de nosotros no caemos en cuenta de ese tipo de realidades que estamos viviendo. Y por eso no podemos tener muchas veces la productividad que muchos otros lugares se pueden tener. ¿Qué empezó a generar eso en mí? Pues que empecé a mirar ese tipo de cosas. Y yo decía, sí, definitivamente, yo como que quiero cambiar mi estilo de vida y quiero cambiar mi situación. Y fue cuando empezó a meterse mal a la cabeza y meterme en estos negocios. Que como les digo, al comienzo más de uno me decía que estaba loco, pero que gracias a Dios hoy son los resultados que tengo y las cosas que tengo me dan para vivir mucho mejor. Que no tengo todavía mi libertad financiera como la espero tener, pero es que estoy en ese proceso y cada vez lo voy aprendiendo más. Que cuando yo me retiré de trabajar, cometí un grave error y fue que empecé a autosabotearme en mi tiempo. No manejar una agenda, no empezar a tener organizado como el tiempo como lo iba a distribuir para poder seguir creciendo. ¿Qué sucedía? Como ya no tengo que ir a la oficina, pues uno se relajaba y se levantaba más tarde. Como ya no tengo jefe que me esté diciendo, pues yo hago lo que quiero a la hora que quiero. Pero cuando empiezan a llegar los números que son el indicador por los cuales normalmente la mayoría nos empezamos a medir porque es que las facturas de los servicios, el mercado, las cosas de manutención, pues no le llegan uno del cielo. Si uno no tiene negocios que estén funcionando y le están generando ingresos, sino que uno dependía normalmente un salario, al retirarse de estar y no tener ese salario, pues ¿qué empieza a suceder? Que ahí es donde nos empezamos a dar cuenta que tenemos que tomar acción y dejar de estar perdiendo el tiempo para poder tener los resultados. Pues ahí comencé a organizarme, a hacer mis presentaciones, a convocar a la gente, a hacer llamadas, a estar pendiente del negocio y empezar a crecer poco a poco. Hoy por hoy, pues estoy en unas condiciones muchísimo mejor, pero no puedo desfallecer hasta que yo no sea totalmente libre financieramente. ¿Cuándo puedo llegar a ser libre? Si lo estoy esperando por tecnología de Skyway, pues tendría que esperar a que estemos en el mercado público para que las participaciones que tenga me puedan generar unos muy buenos dividendos, pero ¿quién me garantiza eso? Nadie. Así que tengo que en este momento seguir trabajando, seguirme metiendo la ficha, porque no sé cuántas utilidades pueda estar repartiendo la compañía anualmente. Que sé que son muy buenas y entre más volumen tenga, pues mucho mejores serán. Y si voy a recibir eso, como yo lo pensé desde el comienzo, esa será mi pensión. Entonces, en ese momento probablemente me seguirán viendo, haciendo presentaciones, videos y todo este tipo de cosas, porque lo hago por gusto. Pero en este momento también lo estoy haciendo, aparte de por gusto, por temas que me generan ingresos a medida que voy creciendo exponencialmente en mis equipos de trabajo. De esa manera, pues es como yo lo he desarrollado. Que ahí empecé a organizar también el tiempo para tener espacio para mí, para hacer lo que yo desee, salir a ver una película, irme a bailar, irme a reunir con los amigos, compartir con la familia. Ya uno empieza a organizar el tiempo. Que por decir cosas que yo tengo muy claras en mi agenda, es que yo hago presentaciones normalmente de lunes a viernes, 7 de la noche, y ya también lo está haciendo, pues ya lo vienen haciendo un tiempo atrás unas de mis socias, en donde ellas también hacen las presentaciones y dentro de sus agendas ya saben que reservamos un espacio especial para eso. Que esta presentación que yo les estoy haciendo en temas de duplicación es porque yo así lo quise hacer en este horario y cada 8 días. Entonces voy organizando. Que bueno, pero eso no le genera como problemas cuando está viajando, no. Precisamente empiezo a organizar mis agendas y yo voy mirando. Si voy a estar viajando, pues bueno, tengo que estar acomodado. Si estoy en un hotel, a esa hora voy a estar conectado desde el hotel para tener buen internet y poderles compartir la información. que me fui para otro lado y de pronto definitivamente no pude estar. Aviso previamente a la compañía para informar que no puedo dar el seminario y lo doy en otro momento. Pero por lo general, para eso establecí yo ese tiempo. Es que nadie me dijo lo tiene que hacer ahí, lo tiene que hacer a esa hora. No, yo fui el que seleccioné ese espacio y en ese espacio es donde comparto con la gente para para poderles dar esta información de la manera como yo lo hago. Espero que a todos les pueda conectar. ¿Qué comienza a suceder? Que el tiempo se nos empieza a convertir también en dinero. ¿Por qué? Porque vamos a tener es un tiempo de productividad en donde nosotros podemos ir contactando personas, haciendo amigos, haciendo socios, compartiendo información y vamos creciendo poco a poco y el tiempo se nos va convirtiendo también en dinero. El tiempo también se nos va convirtiendo en dinero y las cosas nos van llegando de manera exponencial y mejorando. Que cada vez que nosotros vamos compartiendo esta visión y vamos creciendo, pues vamos a encontrar más sí que no. Y recuerden que cuando nosotros hablamos de un no, nosotros no hablamos es de una nueva oportunidad, un no para nosotros. Los que nos movemos en este mundo y que vibramos en otra en otra sintonía, pues sencillamente empezamos a ver que los no para nosotros es una nueva oportunidad, pero que por el contrario, cuando vamos haciendo todo esto de la manera que se los estoy compartiendo, pues empezamos a encontrar son más respuestas de sí. Sí, Elmer, sí conecto con esa visión. Sí, Elmer, me gusta esa tecnología. Sí, Elmer, quiero compartir y duplicar todo esto. Sí, Elmer, yo quiero tener una mejor calidad de vida. Sí, Elmer, yo puedo, yo quiero estar viajando y poderme generar ingresos desde cualquier lugar del planeta. Ven que cada vez los sí van a ser más frecuentes y van a conectar con la visión de cada uno de una manera totalmente diferente. El sí que yo pude dar, puedo ser un sí basado en unos sueños y en unas expectativas diferentes a las que dio el sí otra persona. Un ejemplo, cuando yo di el sí de salirme de la empresa, lo di porque estaba pensando en poder trabajar desde la comodidad del lugar de en donde yo estuviera sin tener que estar preocupado por eso. Pero el sí de otras personas es porque quería estar desde su casa trabajando para poder estar pendiente más de sus hijos. Entonces, miren que ese sí puede tener diferentes razones tras de bambalinas, como decimos nosotros, pero que en últimas nos conecta con una visión y es una visión que nos puede traer beneficios a todos de diferentes maneras. Conectemos, conectemos con los sueños de las personas y de esa manera vamos a poder tener mejores resultados. Escuchemos, preguntemos lo que desean y de esa manera podemos empezar a tener mejores resultados para nuestro futuro. Que nosotros tenemos un vehículo potente para poder crecer y se llama Tecnologías Scala. Que nosotros lo podemos promover a través de nuestro fondo de inversión Skyward Community y le podemos dar la oportunidad a muchas personas. Y tal vez, como vemos acá en este video, dejamos de estar metidos totalmente en un oficina viviendo de la mano cartonada como normalmente nos lo enseña el sistema y podemos pasar a trabajar con un sistema en el cual podemos vivir tranquilamente y trabajar desde cualquier playa del mundo. Crecer, crecer permanentemente, crecer a manera exponencial con toda la tecnología y con todo lo que nos están mostrando y con todos los desarrollos que estamos teniendo en nuestra empresa. Vaya, busquen toda la información de todo lo que está pasando en nuestra compañía, de los que están viendo y conectando con nuestra visión. Ejemplo, la delegación de 15 alcaldes que estudiaron el mes pasado en el Emirato de Charga conociendo. Cuarta delegación que va de este país. ¿Qué significa eso? Pues que, por lo menos yo, lo que estoy viendo es que cada vez están más interesados y que definitivamente hay un alto interés de Brasil en poder llevar esta tecnología. O no creo que cuatro veces manden delegados para simplemente ir a ver los carros y gastar un dinero y ver qué tan bonito el transporte. ¿Verdad que no? Si estamos hablando de delegaciones gubernamentales y es la cuarta vez que están asistiendo, es porque definitivamente están viendo la oportunidad de entablar unas relaciones comerciales con nuestra compañía y poder empezar a crecer y montar estos sistemas en esta parte del mundo. Lo digo como una lectura personal. No es que eso esté especificado en ninguna parte oficial de la empresa. Lo estoy diciendo porque ese es un análisis que yo le hago. No creo, vuelvo y repito, que cuarta vez que vaya una delegación de Brasil simplemente a mirar cómo funciona el sistema y ya. Yo estoy viendo que para mí la lectura que le hago, para mí Elmer Herrera, la lectura que le hago es que definitivamente ellos quieren llevar esta tecnología a este país y poderla implementar. Esa es mi lectura, pero ojalá, próximamente podamos ver materializado un contrato en donde lo podemos compartir. Así que simplemente démosle un sí y invitemos a todas esas personas que quieren dar un sí en este paso de crecimiento y evolución con nuestros sistemas de transporte. Mis socios, hasta acá les dejo por el día de hoy. Recuerden que esto lo estamos haciendo en dos sesiones y esperamos que en la siguiente sesión, pues les voy a llevar a una manera un poco más práctica, donde podemos empezar a desglosar nuestro nuestro plan de compensación que tenemos dentro de nuestra oficina y ahí les voy a mostrar paso a paso cómo podemos ir creciendo y cómo implementar de manera práctica también todo esto que les estoy comentando en esta primera sesión. Así que les agradezco por estar acá conectados. Les agradezco por darse este espacio de una horita los miércoles a la una de la tarde hora Colombia para que podamos aprender un poquitico más de todos estos temas. Y recuerden, vayan a la sección de noticias, se las voy a compartir acá, sección de noticias y ustedes pueden estar enterados de eso. Mírenlo acá, cuando ustedes se van acá a la empresa y se van acá a la sección de, incluso miren, acá apenas abren su oficina virtual, encuentran acá webinarios y ahí pueden encontrar lo que no está acá en esta parte, vayas en acá donde dice back in y perdón eventos y en eventos se encuentran acá la sección que dice horario de webinar y teleconferencias. Cuando se van ahí pueden encontrar los diferentes espacios. Acá estoy viendo unas socias conectadas desde Estados Unidos, que tenga gente que quiera ver la presentación en inglés. Acá buscamos a qué hora la van a dar en inglés. Por acá, miren este. Estaban acá en Lituania. Este es en ruso. Este fue el que les estoy presentando el día de hoy. El acá para Colombia. Acá en vietnamita. Aquí otra vez en ruso. Acá desde España para la comunidad hispana. Miren, ruso nuevamente. Por acá está en inglés. Por acá está, esto es para, creo que también inglés y si no, también por ahí hay para África, que en Nigeria no sé cuál será el idioma que se está manejando, pero miren que acá tenemos las diferentes opciones. Acá nos van dando el calendario semanal y ustedes pueden empezar a mirarlo porque nos lo van compartiendo de manera semanal y después nos lo publican también de manera mensual. Así que miren, simplemente compartan esta información con la gente, conéctenos y ustedes pueden ir creciendo, apoyándose de todo lo que estamos desarrollando acá. No dejen, no dejen pasar estas oportunidades y verán que podemos crecer exponencialmente. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos el próximo miércoles una de la tarde hora Colombia. Feliz tarde para todos.